Una ciudadana peruana fue quien denunció a dos colombianos de la delegación de nuestro país a la COP27 por presunto acoso sexual. Ella le dijo al secretariado del evento que se sintió intimidada por los dos hombres mientras iban en un bus. El secretariado de la COP27, que en esta oportunidad se realiza en la ciudad egipcia de Chamarche, se comunicó hace dos días, sábado, con el gobierno colombiano, para decirle que dos colombianos habían sido denunciados por presunto acoso sexual. La Cancillería publicó este comunicado para informar públicamente el caso. Hemos procedido a suspender las acreditaciones de estos dos delegados mientras el secretariado avanza en la investigación. A los presuntos acosadores se les retiró la acreditación a petición de la propia COP27, pero no se informaron sus nombres porque no hay investigación que los pueda incriminar. Todos los medios del país lo informaron, pero uno les atribuyó la calidad de delegados de la presidencia a los involucrados, lo que provocó la reacción del presidente. Esto es una calumnia. La presidencia no tiene delegados y las personas que fueron acusadas no son de presidencia ni funcionarios públicos. El secretariado de la COP27 le suministró reservadamente al gobierno colombiano los nombres de los dos involucrados, pero el gobierno tampoco los ha revelado porque no hay investigación. Noticias Uno, sin embargo, supo que los presuntos agresores, aunque sí son colombianos, no son funcionarios públicos y no tienen relación ni con el gobierno ni con otras entidades del Estado. A la COP27 asistieron también civiles que no son delegados ni de Estados ni de ONGs ambientalistas. Noticias Uno pudo constatar que la víctima es peruana, que el acoso sexual de los dos nacionales ocurrió en un bus, que ella los denunció porque se sintió intimidada y que llegó a asustarse por lo que podía ocurrirle, aunque no pasó a mayores. El gobierno colombiano ha intentado hablar con la víctima para conocer los detalles, pero ella aparentemente no quiere entrar en contacto con Bogotá porque por lo menos una vez le canceló una cita telefónica.